...te de dejar, mi corazón, te de dejar... ...cuerta que llores, paloma mía, porque llorando yo sé dejar... ...cuaguita y todo yo sé dejar... ...cuerta que llores, paloma mía, porque llorando yo sé dejar... ...cuaguita y todo 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 yo sé dejar... ¡Gracias! 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 Corazón mío se encabarán Corazón mío se encabarán Corazón mío se encabarán